Hola, 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 señoritas. ¿Cómo están? Todas hermosas, muy activas, viviendo esta locura de promoción que estamos viviendo. Y se nos cruza con este Show Me The Money Call, que es un Show Me The Money Call que está enfocado totalmente a promoción, a la promoción que estamos haciendo, a lo que estamos trabajando, porque sabemos que venimos de un evento súper espectacular donde nadie ha dormido absolutamente nada, donde todo el mundo tiene la vibración y el corazón completo y dispuesto, porque venimos de Green Carpet, venimos de Green Carpet con el corazón encendido, viendo equipos maravillosos, encontrándonos con gente súper divina y Mark, muy estratégicamente, desde el sábado los tiene a todos corriendo y creciendo y dándole a todo el mundo la oportunidad que ya ustedes hoy están viviendo, que ya todos estamos viviendo, a ser parte de esta maravillosa familia. Y tenemos con nosotros, para muchos, muchos las conocen, pero muchos aún están ahí dispuestos a conocerlas y a venir a ser parte de este grupo, esta gran representación latina, de la cual me siento súper orgullosa. Green Carpet para mí fue un orgullo tremendo verlas a todas tan activas, participando y representando a nuestra comunidad, en Green Carpet. Mi nombre es Margarita Vargas y yo soy Field Development Regional para los Estados Unidos, para la comunidad latina. Así que, y me encargo de qué, de ayudarlas a crecer su negocio, a que ustedes logren sus metas, a que tengamos eventos, a que tengamos comunicación activa, a que tengamos la presencia latina, tanto en nuestra comunicación, en nuestro entrenamiento, para el desarrollo efectivo de sus grupos dentro de la comunidad latina. Y hoy conmigo tengo una súper estrella. Empecemos, Eliana Vargas. Eliana Vargas es de Las Vegas, Nevada y es una de nuestras Presidential Diamonds. Y Eliana viene igualmente hoy aquí con un grupo gigante que tiene a compartirnos unos tips maravillosos para la promoción. Tenemos a Karen Puy, que también es un Triple Diamond y nos representa súper divina en este Green Carpet, con un grupo tremendísimo, orgullosísima de ti mostrando tu bandera y con ese orgullo representando, no solamente tu país, tu comunidad entera. Karen está en Miami, Florida. Y también tenemos a Gabi, Gabi Forster, que está en Texas. ¡Wow! Estamos por todo el mundo, estamos por todo el país. Gabi está en Laredo, Texas. Gabi es uno de Triple Diamond con la compañía. Igualmente está representando grandísimo. No solamente a tu país. Estás representando toda esta gran comunidad. Eliana, colombiana. Karen, cubana. Gabi, mexicana. Estamos por todo el mundo. Y por último, pero no último, tenemos a Gis Betancourt. Y Gis es colombiana igualmente. Está en Boston, Massachusetts. Cerca de Boston, no estás en Boston. Ah, en una ciudad cerquita, ¿cierto? Y estás igualmente Double Diamond con la compañía. Igualmente representando a nuestra comunidad latina. Feliz y orgullosa de ver todo el crecimiento y el desarrollo que ustedes han tenido dentro de esta comunidad. Y bueno, lo que nos espera. Esta promoción es una promoción de locura. Es una promoción que le da la oportunidad a mucha gente que ha pensado que, ah, bueno, yo quiero participar, yo quiero ser parte de la compañía, pero esos 100 dólares no los tengo. Y al no tenerlos, lo dudan y piensan más adelante, voy a darme un tiempo. ¿Y qué tal cuando la compañía dice, confiamos tantísimo en nuestro producto, sabemos todos los resultados que puede dar, sabemos la oportunidad grande que tienes de venir, de crecer realmente y de lograr tus sueños al tiempo que tú lo decidas. Y hoy son 20 dólares ser parte de la compañía. Es una cosa impresionante. 20 dólares donde a cambio reciben más o menos 150 dólares en producto. 20 dólares donde también reciben una súper oportunidad de calificar para bonos, donde tenemos el bono de Ruby de mil dólares, el bono de Esmeralda de cinco mil dólares. Eso sin adicionar comisiones, oportunidades y la gran familia a la que vienen realmente a ser parte. Una familia donde van a crecer no solamente a nivel financiero, como lo hemos demostrado con todas estas bellas mujeres y sus familias, sino también un crecimiento personal, un crecimiento en amistad. En este Green Carpet ver estos grupos de tantas personas, de tantas diferentes ciudades y unidas como hermanas, como amigas, hombres, mujeres. Realmente es algo que se tiene que vivir para sentir y para cuando nos ven. ¿Pero qué tanta energía tienen? Bueno, no solamente son nuestros productos, también es esta emoción de sentirte en casa, de sentirte que estás donde debes en el tiempo que debes y creciendo y logrando la oportunidad y compartiéndolo con muchos. Pero empecemos entonces. Un par de tips. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué le pueden decir a todos los que nos están mirando? Que sigan para que logren realmente establecer y vivir esta promoción hasta el viernes 27, que es cuando finalizamos la promoción. Eliana, ¿quieres empezar? Claro que sí. Gracias, Margarita, por invitarme a esta llamada. Hola, súper, súper emocionada de ser parte de esto. Bueno, nosotros estamos realmente trabajando muy, muy fuerte, especialmente porque esta promoción, o sea, es única. Es única y muchísima gente que ha querido ese cambio de vida, esa oportunidad. Este es el mejor momento para hacerlo. Entonces, siempre he dicho que la consistencia siempre paga. O sea, si has estado consistentemente construyendo tu negocio todos los días, este es el mejor momento de tu negocio porque ahorita vas a poderle cambiar las vidas a muchísimas personas. Entonces, algo que estamos haciendo ahorita, obviamente haciéndole el seguimiento a todos nuestros potenciales que han estado interesados en el negocio anteriormente. También a todos los clientes leales que tenemos porque también no hay, o sea, hay tantas historias que yo he escuchado que de pronto una persona tratando el producto jamás le ofrecieron el negocio y uno nunca supo si la persona estuvo interesada o no y después van y se inscriben con otra persona que sí les ofrecieron el negocio. Entonces, es muy importante ofrecerles el negocio a todas las personas que hayas estado en contacto, ya sea cliente, potencial o también alguien que te ha dado un like en tus posts, en tus publicaciones. Es personas que también te están viendo, que también están interesadas. Muy importante también comunicarte con las personas que están viendo tus historias en Instagram, también en Facebook, porque igual como te están viendo y te siguen observando y te siguen y te están siguiendo, es por una razón y de pronto tienen un poco de miedo de contactarte, pero no tengan miedos ustedes de ser los primeros en contactarlos a ellos. Y acuérdense que nosotros simplemente compartimos la oportunidad y ya es decisión de ellos si quieren unirse o no, pero si le sigues compartiendo la oportunidad a muchas más personas, vas a poder crecer tu negocio mucho más. Acuérdense de usar las historias de Instagram, es tan tan importante y una de mis formas favoritas para usarlo es poniendo mi propia historia en las historias de Instagram, creando las fotos simples, no tiene que ser con mucha escritura ni nada de eso, simplemente escoge algunas fotos que con la simple foto ya puedes contar tu historia y a lo último le puedes poner una encuesta. Esa es una forma que me encanta y obviamente con la oferta que tenemos ahorita es increíble, realmente esos 20 dólares le pueden cambiar la vida. Yo me acuerdo cuando yo pagué 100 dólares y los 100 dólares se me hizo un poco dificultoso al principio porque yo estaba viviendo de cheque en cheque, imagínate los 20 dólares lo que puedes hacer con eso. ¡Wow! Ajá, espero que estén escribiendo todos estos tips y los pongan en práctica porque sus equipos pueden crecer un montonón con un simple tip y la idea de pensar en cambiar muchas vidas. Realmente no somos un número, somos una cantidad de vidas que podemos aproximar y cambiar. Cuéntanos, Karen, tu tip. Hola, buenas noches. Bueno, básicamente estoy tan emocionada. El año pasado me acuerdo que tuvimos una promoción muy similar a esta y yo corrí con esa promoción. Me acuerdo que el año pasado alrededor de esta época uno de los tips que le estoy dando a las chicas del equipo traten de buscar la mayor cantidad de personas, pero no solamente buscar la mayor cantidad de personas, sino pensar a cuántas personas de verdad le puedes cambiar la vida, a cuántas personas de verdad le puedes decir, bueno, por 20 dólares hoy, por 20 dólares hoy puedes tener quizás 500 o 1000 dólares. Porque la gente quizás no está pensando en una gran cantidad. Entonces, lo que yo estoy más pensando con esta promoción y lo que más estoy proyectando, estoy posteando mucho. Estoy haciendo muchos posts. No he hecho todavía el live que tengo pensado, pero tengo un live pensado hacerlo hoy. Estoy posteando mucho, mucho, mucho. Y solamente de los posts he logrado varios distribuidores ya solamente posteando. Pero no postear por postear, sino hablar de qué te ha cambiado la vida. Hacerlo relativo contigo. Digamos, mucha gente se gasta 25, 30 dólares en lotería. Esperando que la lotería le vaya a dar millones de dólares. Con este negocio lo hemos visto, que muchas personas se han hecho millonarias con este negocio. Entonces, ¿por qué no compararlo con cosas del día a día? Mucha gente va a Starbucks. Entonces, 20 dólares se gastan en Starbucks. Mucha gente gasta 20 dólares, quizás en Victoria's Secret. Cosas así. Hacerlo relativo a lo que hacen las personas diariamente. Y eso me ha dado muy buenos resultados. Y claramente, follow-up. Si no haces follow-up, habla con todas las personas. Bueno, estoy hablando con personas que quizás hablé el año pasado. Desde enero del año pasado hasta ahora he estado hablando con personas todos los días, todos los días. Y no domine un segundo, porque esta promoción te puede llegar a esa próxima posición. Quizás hoy estás en un rubi. Quizás hoy tú dices, bueno, estoy en rubi. Pero, ¿qué tal si puedes lograr esa estructura de diamante? Y no solamente lograr la estructura de diamante. Enseñar a la gente que están entrando esa misma duplicación. Podemos lograr un gran equipo y formar equipos más grandes aún y más fuertes aún. So, eso es básicamente lo que estoy haciendo. Posteando, hablando. No para. Es que 20 dólares literalmente puede cambiarles la vida a muchas personas. A muchos. Wow, gracias. Y es eso. Una creada de estructura. Desde el momento. Y apoyar a alguien que hoy está entrando con estos 20 dólares. Y que sabe la oportunidad que tiene de al mismo tiempo construir su propio grupo. Es alta. Es maravillosa. Gracias. Cuéntanos, Gaby. Hi. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Gaby Forsberg. Como dijo Margarita, yo soy mexicana. Aquí las colombianas se están arrasando. Necesitamos ponernos las filas mexicanas. Las colombianas también. Este, yo, ¿qué me está funcionando a mí? Los Facebook Lives. Algo que aprendí ahora que fuimos a nuestro evento de Florida en Green Carpet es salir de mi zona de confort. Facebook Lives, ¿por qué cuento mi historia? ¿Por qué la gente me puede escuchar? ¿Escucha mi voz? ¿Escucha la sinceridad con la que le hablo? Incluso, a veces en los Facebook Lives les digo, yo creo tanto en esa compañía y en esos productos que yo les digo, si no quieres inscribirte conmigo, busca a alguien más. Pero esta oportunidad te va a cambiar la vida. No tienes que venir conmigo. O sea, con quien lo hagas es una oportunidad que no puedes dejar de pasar. Hice, algo que hice es que yo hice arreglos en mi schedule, en mi horario. Le dije a mi esposo, tú te vas a encargar de las niñas cuando llegues del trabajo. Alguien vino a limpiar mi casa y yo me voy a salir porque ahorita no tengo, o sea, ahorita mi enfoque es hablar con el mayor número de personas. Esta semana es no desperdiciar tiempo. Hoy sí tuve que salir a hacer unas cosas y a dos chicas le entregué Blitzkarts que siempre traigo conmigo. Estaban en su teléfono y les dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Disculpa la interrupción. ¿Te puedo dar mi tarjeta? ¿Usas como social media, Facebook, Instagram? Ay, sí, no sé qué. Entonces le dije, fíjate que estoy buscando personas que sean Brand Ambassadors, que utilicen productos y que den su testimonio y la compañía te paga por hacer eso. Y si ya estás usándolo, pues qué mejor que ganar dinero. Y les expliqué de lo de los 20 dólares. Como dijeron las chicas, 20 dólares no los gastamos en tonterías, en cosas. Ahorita con el Back to School mucha gente está gastada, pero todo mundo tiene 20 dólares que se van a gastar en otra cosa. A lo mejor 100 dólares sería más difícil. Ahorita es el momento. Esas mamás que están buscando, ¿verdad? Que necesitan ese extra. Entonces los Facebook Lives para mí están funcionando la historia, ¿no? Explicar mi historia con It Works. Quién soy, qué he logrado. Porque estoy llegando a más número de personas. Más que estar publicando. Y otra cosa que estoy haciendo es que me estoy yendo a todos mis mensajes de todas las personas con las que he hablado. Y en el search, en la parte de arriba, estoy poniendo 99, oportunidad. Y me salen todas las conversaciones donde he usado esas palabras. Entonces estoy a todas esas personas. Y lo último, a distribuidores que estaban en mi equipo, que por alguna razón ya nos renovaron, nos siguieron. Estoy contactándolos a ellos para que vuelvan a regresar. ¡Wow! Bastantes tips ahí van. Así que espero que todos estén usando en forma todos esos tips. Y dijiste algo súper lindo. Salte de tu área de conformismo. Salte de tu área de conformismo porque eso es lo que te va a llegar a buscar, a lograr eso que estás soñando, eso que estás viviendo. Y estás buscando Brand Ambassadors. Eso es, alguien que quiera ser exitoso y lo haga haciendo lo mismo que está haciendo en sus redes sociales, conociendo a alguien y compartiendo una oportunidad. Gracias. A ver, vámonos con nuestra última colombianita. Hola a todos, mi nombre es Gisele Tancur. Bueno, vivo acá en Rivier, Massachusetts, cerquita a Boston, como dijo Margarita. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy feliz con esa promoción y yo me la creo. Estoy llamando a mundo y todo el mundo. De pronto las personas, como dijo Gaby, buscando en el Messenger, kit de inicio, yo pongo kit de inicio, me salen ese montón de mensajes. Y a todos los estoy, no solamente escribiendo, los estoy llamando. Les estoy llamando, a mí, la verdad, eso me costaba un poquito antes llamar a la gente. Yo prefería como el texto, pero ahorita no hay excusas. Entonces, les estoy marcando, les estoy llamando y les estoy diciendo, bueno, ahora no solamente, no son 99 dólares. Ahora tienes la posibilidad de entrar a tu esposo, a tu hermana y a tu mejor amiga y a la amiga de tu mejor amiga. O sea, son cinco personas que pueden cambiar su vida por solo 20 dólares. Si antes lo dudabas con los 100 dólares, pues ahora pídele a cada uno 20 dólares, que piensen en el futuro que pueden tener en esta compañía y arriesguense y métanse. O sea, con todas, sin pensarla mucho. Y vieras que me ha ido lo más de bien, ya he entrado como seis. Y no, ahí estamos haciendo videollamadas, lo que nunca hacía. Estoy poniendo, por ejemplo, tengo muchas chicas nuevas y ya están también ofreciendo la oportunidad. Entonces, ya yo les digo, bueno, muchachas, agréguenme en un chat, hacemos un zoom, así sean 10 minuticos y le explico a la persona porque en realidad no tienen experiencia en explicar mucho el negocio. Entonces, estoy haciendo eso como una tree line, que sea por videollamada, para mirar a la gente a los ojos. Mucha gente necesita ese contacto, como ver que eres de verdad, como que no se lo lajo. No, necesitan como hablar contigo, verte, conocerte un poquito más y eso es con más confianza. Y pues ellos mismos ver que son 20 dólares que en realidad gastamos en cualquier camión, en Dunkin' Donuts, en cualquier lado. Entonces, yo les muestro mi entusiasmo, como mi felicidad, mi, o sea, que pueden tener un cambio de vida cuando solamente dar ese pasito, ese pasito que te puede llevar a cumplir muchos de tus sueños, pagar un bill más, llevar a tus niños al parque, ir de vacaciones. Entonces, estoy tratando todo eso. Otra cosa que estoy haciendo es, como decía Liana, también coincido con ella en hacer el follow-up, buscar a los clientes exclusivamente, más que todo a los que les encanta el producto. Yo tengo una nota, como un notebook, donde escribo a las personas que están muy felices con sus resultados. Yo los escribo ahí porque yo sé que pueden ser futuros distribuidores. Entonces, les envío esa nota y les estoy enviando la oferta también. Y inclusive una de las que entró, dos de ellas han sido clientes, que ya han terminado. Uy, llevan como desde octubre con los productos. Entonces, me encanta, yo estoy muy animada y son de verdad cositas nuevas que uno va haciendo y va teniendo nuevos resultados, entonces, feliz. Sí, guau, pues muchísimas gracias. Una cantidad de tips. Acabas de decir algo súper clave y es el seguimiento, especialmente el seguimiento a esos clientes que están ahí, que han probado, que son testigos de los resultados con sus propios testimonios. Son tus mejores distribuidores porque ya tienen esa certeza. Ser producto del producto es algo súper importante, es algo clave para el desarrollo de tu negocio. Hoy yo las veo a ustedes todas felices, sorriendo, porque creen en lo que están haciendo, porque saben que es un resultado, porque saben que es un cambio de vida real. Y el tener una llamada, una videoconferencia, es algo bien importante porque es mostrarte real. Es que veas detrás de esa cámara a quién realmente está llegando a ser parte de tu negocio. Igualmente ellos te vean a ti y se cruce ese paso que se crea en las redes sociales de que eres divina en la foto, pero realmente eres tú. Así que algo bien lindo, algo que está dando muchísimos resultados. Sé que ustedes todas están creciendo terriblemente su negocio y que esta semana va a ser una semana remarcable, súper remarcable para el éxito de todas y de cada uno de sus grupos. Y aquí seguimos igualmente creciendo, viviendo, divirtiendo, soñando, porque el sueño es para todos. Gracias, muchísimas gracias señoras, que Dios las bendiga. Señoras, señoritas, parecen unas súper señoritas. Las quiero mucho y les agradezco en el alma y esto es Show Me The Money Call en español. Cuídense mucho, un abrazo. Adiós. Adiós. Chao. Chao.